Música Buenas tardes, independientemente de las cosas que dijo anoche en su discurso el doctor Leonel Fernández y las que no dijo, las que omitió independientemente de su discurso, lo concreto es que Leonel Fernández tiene un nuevo partido que ese partido se llama Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo y que a través de ese partido es que él va a actuar en lo adelante en la vida política dominicana. Él consiguió la matrícula de ese partido que se llamaba el Partido de los Trabajadores Dominicanos, ese partido va a ser disuelto o va a cambiar su nombre y entonces asimila el nombre del partido de Leonel Fernández, Leonel Fernández es el presidente, colocará la directiva y esa va a ser su plataforma política, con lo que ya le está significando que el conflicto con el PLD no es coyuntural. Ayer, él dejó claro cuál era su objetivo en lo inmediato, que es ayudar a contribuir con la derrota del PLD. Es decir, que Leonel Fernández ahora y sus seguidores se convierten en los nuevos mejores amigos del PRM y de Luis Abinader, que es quien más puede aprovechar esta situación como cabeza de la oposición. Entonces, tenemos un panorama político, el PLD en el día de hoy va a desarrollar unas asambleas, me imagino que son las respuestas de fortalecimiento interno, de consolidación interna, para enfrentar las renuncias que ha estado recibiendo por cuentagotas de seguidores de Leonel Fernández, que pues están enviando su carta de renuncia por distintas vías. Si van a renunciar 200 o 300 personas, lo están haciendo de manera individual para dar la sensación de que el PLD se viene quedando prácticamente vacío a nivel nacional. Pero bueno, ya el PLD es una organización demasiado grande para que se hable de vacío porque se vayan 300 o 400 de sus dirigentes. Entonces, lo que dudo que se vaya es esa base peledeísta de, pues, una parte de esa base tiene, participa del gobierno, participa del gobierno. Y entonces ellos saben que si Luis Abinader gana las elecciones, pues, evidentemente, que habrá un desalojo de los peledeístas que están en el gobierno. No importa que sean peledeístas que hayan sido de Leonel o que sean de Danilo o que no sean de ninguno, sino que todos, pues, serían eventualmente, o la mayoría serían eventualmente desplazados del poder. Ahora viene un rejuego en el que hay que ser sumamente inteligente. Vamos a ver cómo Danilo Medina se las arregla para relanzar y recomponer al PLD, que es un elemento clave para la candidatura de Gonzalo Castillo, que recibió este fin de semana el respaldo de cinco partidos políticos que lo van a llevar en su boleta y ya hicieron la proclamación de rigor. El candidato, el partido de Leonel Fernández, tiene que apurar el paso porque los plazos ya están bastante avanzados. Ahora, para poder estructurar la presentación de candidaturas para las elecciones municipales y para las elecciones congresuales. En algunos aspectos, ya seguidores de este nuevo partido han dicho que están en conversaciones con gente del PRM para llegar a acuerdo de apoyarse en las elecciones congresuales que se celebrarán junto a las presidenciales en mayo de 2020 y en las municipales que se van a desarrollar en febrero de este año. La suerte está echada. Vamos a ver qué pasa con Leonel Fernández después de este paso. Si crece o se empequeñece en la política nacional. Vamos a ver qué pasa con él, porque un partido no es una cosa fácil. Requiere de una dedicatoria muy completa, es prácticamente una esclavitud. Y sobre todo una organización nueva. Entonces, vamos a ver cómo le va al doctor Leonel Fernández. De nuestra parte le deseamos suerte y que este paso que él dio sirva para fortalecer el sistema de partido en la República Dominicana. Buenas tardes a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!